muy buenas amigos de nuevo bienvenidos aquí a todocircuito.com donde os traigo más novedades que se han presentado a lo largo del día de hoy en este caso es turno para triunf quien nos ha dado a conocer su nueva speed twin 900 una moto de su familia modern classic que llega con una importante renovación en cuanto a su estilo a su diseño también actualizaciones en su chasis un aporte tecnológico mayor y todo ello sin perder ese espíritu o ese carácter deportivo y moderno bien nos vamos a encontrar con esta nueva speed twin 900 que trae como os digo un diseño más contemporáneo un poquito más dinámico destacando su nueva barquilla invertida ese guardabarros delantero también con ese aire deportivo o los protectores de horquilla acompañados de un subchasis trasero un poquito más estrecho y también un guardabarros más compacto y una luz trasera más pequeña el asiento por ejemplo que es de estilo clásico no tipo banco pues ahora es un poquito más delgado y está mejor diseñado para darnos un mayor apoyo sobre todo a la hora de conducir en secciones más viradas de esta forma también se ofrece más espacio en la zona de las piernas y se mejora sobre todo el confort a la hora de hacer tiradas un poquito más largas además ojo porque también hay disponible un asiento accesorio que reduce la altura en 20 milímetros llevándola desde los 780 milímetros de origen a los 760 milímetros en cuanto al corazón de la moto bueno pues se mantiene ese conocido motor bonneville de 900 centímetros cúbicos ya sabéis que es un motor bicilíndrico en paralelo genera 80 newtons metro de par motor y 65 caballos y además bueno esa potencia se controla mediante acelerador electrónico que además por cierto para los usuarios de carneta 2 triunf ofrece un kit de limitación a 35 kilovatios además tenemos el sistema de escape que cuenta con silenciadores más cortos y en ángulo ascendente con detalles en el motor como las aletas de refrigeración mecanizadas y los escapes de acero inoxidable envueltos en color negro también para este 2025 esta nueva versión nos vamos a encontrar con nuevas características tecnológicas orientadas como no a mejorar pues la seguridad no tenemos dos modos de conducción rain y road ahora son sensibles a la inclinación y también trabajan en conjunto con el sistema de abs optimizado para curvas y el control de tracción tenemos un panel de instrumentos que ha sido actualizado conviene una pantalla lcd de gran tamaño con una pantalla tft integrada y además el sistema es compatible con accesorios como puños calefactables o el módulo de conectividad bluetooth que ofrece navegación paso a paso y control de llamadas y música entre las características opcionales también se incluyen un control de crucero y un puerto usbc para cargar dispositivos móviles y todo el sistema de iluminación es de tipo led con luces diurnas de rl importante novedad está en el chasis que ha sido mejorado para ofrecer una conducción un poquito más precisa más ágil tenemos por ejemplo nuevas horquillas invertidas marzoqui en el eje delantero junto con amortiguadores traseros con depósito separado y ajuste en precarga tenemos también un nuevo basculante de aluminio que es más ligero y rígido y los frenos también han sido mejorados con una pinza radial de cuatro pistones de la marca triunf en la parte delantera montada sobre un disco de 320 milímetros bueno por último que sepáis que esta nueva speed twin 900 va a estar disponible en tres colores pure white con franjas en azul y naranja phantom black con acentos en gris oscuro y detalles dorados y aluminio silver con un toque de rojo enmarcando el logotipo de triunf y bueno ya por último que sepáis que esta nueva speed twin 900 2025 va a estar disponible a partir ya del mes de febrero a un precio de 9.995 euros esto quiere decir un incremento de tan solo 200 euros respecto a la versión anterior por mi parte nada más os veo en el próximo vídeo hasta ahora